Un cordial saludo, soy Gilberto León, autor de los sistemas ConstrucSoft, vamos a ver cómo se efectúa el cálculo del rendimiento de transporte en los análisis de precios unitarios, tenemos una obra que es el mantenimiento periódico de una carretera y consta de obras provisionales, movimientos de tierras, pavimento, obras de arte, transporte, señalización y mitigación ambiental. Si vemos los análisis de la obra, tenemos los análisis y podemos ver acá que hay análisis que requieren transporte, vamos a entrar a este transporte, que es transporte de material granular, y tenemos acá un botón de transporte con el cual podemos efectuar el cálculo, es un material granular a una distancia menor o igual de un kilómetro, por lo tanto la distancia un kilómetro, velocidad, el vehículo cargado 20 kilómetros por hora, velocidad descargado 30 kilómetros por hora, el tiempo de carga 6.92 minutos, tiempo de descarga 2 minutos, porcentaje de eficiencia 90%, capacidad del volquete 15 metros cúbicos, que sea un volquete y un factor de esponjamiento de 1.2, tenemos un rendimiento de 387.5 metros cúbicos por día y el rendimiento que teníamos en el avance era 200, activamos el análisis, el rendimiento y lo grabamos y ese rendimiento pasó al análisis, si salimos tenemos la indicación de que ese análisis tiene un cálculo de transporte, vamos al siguiente análisis, efectuamos lo mismo, a una distancia mayor de un kilómetro, tiempo, distancia media un kilómetro, volquete también de 15 metros cúbicos y factor de esponjamiento 1.2, igualmente activamos el análisis, y el rendimiento total, pasaría a ser el avance del análisis, tenemos ya la indicación que también tiene cálculo de transporte, vamos al siguiente análisis, icono de botón de transporte, la distancia, menor o igual de un kilómetro, también un volquete de 15 metros cúbicos y factor de esponjamiento 1.2, activamos el análisis, y pasa el rendimiento al análisis, y está calculado el transporte, vamos al siguiente análisis, o una distancia mayor de un kilómetro, y sus datos son, porcentaje de eficiencia 90%, también un volquete de 15 metros cúbicos, y factor de esponjamiento 1.3, activamos el análisis, tenemos el avance ya en el análisis, y hemos calculado cuatro análisis, que otro análisis podríamos calcular el transporte, por ejemplo, para la agua para la construcción, y calculamos el transporte, que es agua potable, distancia que sea 26 kilómetros, tiempo de carga 20 minutos, tiempo de descarga 10 minutos, porcentaje de eficiencia 0.9, capacidad de volquete, en este caso sería, la capacidad del camión cisterna, que es de 10.1 metros cúbicos, un volquete y factor de esponjamiento 1, ya que es agua, y activamos el análisis, como vemos, hemos efectuado cinco cálculos de rendimiento de transporte, si vamos al proceso, a reportes, podemos ver el reporte de los rendimientos de transporte, que es los cálculos que hemos efectuado acá, tenemos el cálculo para el material granular, menor de un kilómetro, el material para botaderos, el cálculo para el agua potable, con la respectiva indicación de los análisis de precios unitarios, en los cuales se ha calculado, y ese es el cálculo completo, con los rendimientos totales. Bueno, les recomiendo descargar desde www.construcsoft.com, el sistema ConstrucSoft gratis, así como el manual del presupuesto civil, en el cual van a encontrar la explicación de la metodología del cálculo, para la determinación del rendimiento de transporte, espero que este sistema ConstrucSoft, sea útil para su empresa, suscríbanse y recomiendenlo, me despido y será hasta otra oportunidad.